Bienvenidos a otra emisión más de mi ciudad de movimiento, mi nombre es Elena Núñez, acompáñame el día de hoy a conocer lo más importante ocurrido en Tapatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Hoy nos encontramos en la colonia Las Aguilillas, en donde se realiza la obra del parque urbano, misma que beneficiará a las familias vecinas y contribuirá al desarrollo y a la actividad física. A continuación, la sección conoce a tu servidor. ¿Qué tal? Mi nombre es José de Jesús Vargas Gutiérrez y estoy en la Jefatura de Turismo. Muy bien, más que nada es la promoción del municipio, las cuestiones un poco operativas, qué es operativas, la realización de algunos cursos, lo que es fuera de la oficina, ¿no? Bueno, más que nada promoción turística, tanto dentro de la ciudad y fuera de ella. Pues mira, creo que el mejor ejemplo que podemos ver ahorita es lo que estamos viendo aquí atrás. Estamos realizando el tercer festival de Ciudades Hermanas, en este en el que yo manejo lo que es la cuestión operativa, desde la invitación a artesanos, en este caso Ciudades Hermanas, llevar toda la logística, hospedajes, alimentos, todas las solicitudes que ellos nos piden, los acuerdos, invitaciones formales con oficios a presidentes. Lo manejamos un poquito por parte de la oficina, pero ya ahora sí que la ejecución, pues yo me enfoco un poquito más a hacer todo lo que ves aquí atrás, ¿no? Estamos en eso ahorita, en estos momentos. Primeramente el aprendizaje, porque día a día aprendo de nuestra ciudad, el que estemos en turismo no quiere decir que sepamos todo de nuestra ciudad, es increíble, yo lo digo, yo no soy un profesional, los profesionales son los cronistas y hablar con ellos o todo ese aprendizaje que tú te quedas, la satisfacción de tener un evento como estos y que la gente te felicite, te aplauda el buen desempeño por parte de todos nuestros compañeros de la oficina, pues creo que eso es con lo que mejor se queda uno, ¿no? Agradezco el medio para presentar un poquito lo que hacemos nosotros como Jefatura de Turismo, somos varios, no soy el único, entonces somos un equipo comprometidos con la ciudadanía, con el municipio, con todos ustedes, los invito para que asistan al evento en turno, pero tenemos muchas actividades, podemos apoyarlos en muchas cosas, los invito a la oficina, está a un lado de la entrada principal de la presencia municipal, ahí estamos para servirles de 8 de la mañana a 4 de la tarde y lo que se requiera en nuestra área, pues con todo el gusto los vamos a atender, muchas gracias y es un gusto para nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Es realmente importante el cuidado del medio ambiente, el área de ecología cumple un papel fundamental en el ayuntamiento para el bienestar de la ciudadanía. El proyecto del parque urbano contempla los siguientes elementos en un espacio de 12.000 metros cuadrados, explanada de ingreso, cancha de fútbol rápido, módulos de asadores, módulos de juegos infantiles, cuento para cruzar Arroyo a los Patos, trotapista, barra de ejercicios, servicios sanitarios, almacén y tiendita. Además, de foro al aire libre, áreas de descanso, isla de estacionamiento, entre otros. Todo esto representa una inversión de poco más de 9 millones de pesos. Esta semana en nuestro municipio tuvimos diferentes acontecimientos, te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Nuestro municipio fue la sede del segundo cuadrangular nacional de béisbol femenil, efectuado en la unidad deportiva Hacienda Popotes, con la participación de la selección de Jalisco Altos y los representantes de Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Para inaugurar el torneo, el doctor Hugo Bravo, presidente municipal de Tepatitlán, realizó el primer lanzamiento de este cuadrangular. Después de tres días de competencia, resultó ganadora la selección jalisciense. En el Festival Cultural Vivir las Artes y de Ciudades Hermanas, se pudieron disfrutar una diversidad de expresiones artísticas en el Foro Cultural frente al Palacio Municipal. Danza, música, poesía han sido del agrado de los tepatitlenses. En la parroquia de San Francisco de Asís se presentó el concierto Orquestal Morarte. Sus integrantes son un orgullo tepatitlense. En la Presidencia Municipal y el Museo Municipal han sido montadas varias exposiciones como esculturas de madera, pintura y de piezas fósiles de México. Seguimos con el programa Pasos por la Educación. Esta vez fue el turno de la Escuela Primaria Ramón Corona en la Colonia Los Adobes. También visitamos la Delegación de Mezcala para llevar los uniformes y zapatos escolares a los estudiantes de la Escuela Primaria Niños Héroes y de la Telesecundaria Santos de Goyado. El Museo Municipal recibió la exposición Las Bestias del Pleistoceno en México. La muestra cuenta con restos fósiles de más de 8 millones de años, según los expertos. Impartieron una conferencia para niños de la Escuela Primaria Manuel López Cotilla a cargo del biólogo Ricardo Aguilar. Posteriormente inauguraron la exposición y firmaron el mural instalado en una de las paredes laterales del museo. ¿Cuál es su nombre, señora? Irma Leticia Gómez. Muy bien, respecto a la obra del parque urbano, ¿cuáles son sus expectativas? Pues que estamos muy gustosos aquí los vecinos, porque parece ser que ya van aventajando la obra, porque ya estaba muy muerto de tiro todo esto y de por sí Aguilillas tiene fama, que es lo peor, pero no, para nosotros no, todavía hay gente con valores y estamos contentos porque yo sé que van a salir tarde que temprano muchos muchachitos, en vez de irse a la droga, van a ser alguien de bien y estoy muy contenta. Muy bien, muchas gracias. Esta semana tendremos grandes eventos en la ciudad, te invito a conocerlos. El viernes 9 de diciembre a partir de las 8 de la mañana se desarrollará el programa Cultura del Agua en Capilla de Guadalupe. Habrá una marcha y varios concursos con el objetivo de promover el cuidado y buen uso del agua. El domingo 11 de diciembre al punto de las 10 de la mañana tendrá lugar la tercera carrera regional incluyente por la salud, organizada por la jurisdicción sanitaria número 3 en colaboración con la DERCE Tepatitlán y el gobierno municipal. El punto de salida es frente al museo municipal por la calle Hidalgo, teniendo como meta la plaza de armas. A continuación es tiempo de la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o alguna tradición de la Perla de los Altos. Hoy viajaremos a 21 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Tepatitlán y a 9 kilómetros del entronque con la carretera libre a Guadalajara para llegar a la delegación de Capilla de Milpillas, quien formara parte antiguamente del mayoral de la familia Sánchez de Tagle en la hacienda Saana Apacueco, la más grande del occidente de México. Fundada en 1862 en derredor de una capilla para el culto de los vecinos y quien hoy cuenta en la actualidad con 4.450 habitantes. Durante la guerra cristera, que fue el acontecimiento histórico que dejó más profunda huella en la región de los Altos, los cristeros al mando del coronel Gavino Flores se apoderaron de la población y nunca los pudieron desalojar los soldados federales, sino hasta la muerte a traición del cabecilla cristero. Capilla de Milpillas cuenta con todos los servicios y vive principalmente de la agricultura, la ganadería y el comercio. La plaza principal luce agradable y polverina y sus fiestas patronales de la Inmaculada Concepción, que se celebran el día 8 de diciembre, dentro del novenario se ofrecen diferentes distracciones para toda la familia, entre bailes, peregrinaciones, juegos mecánicos y entre muchas otras actividades. Capilla de Milpillas tiene un establecimiento de spa, Salud por el Agua, que es un sitio atrayente con su museo de desperdicios, construido y adornado con objetos de reciclaje y complementado con baños de temazcal, a luzanza indígena, que incluyen hierbas medicinales con efectos depurativos, a cargo de un médico especializado en medicina natural. Este poblado cuenta con invernaderos de setas y champiñones, que surten la región de exquisitos hongos y hay un criadero de perros de la raza cholo escuincle, que con sus 42 grados de temperatura corporal, son apreciados para el control de padecimientos asmáticos. En su demarcación de Rincón de Velázquez, nació Martín Ramírez, el llamado Van Gogh mexicano, gran pintor al que la crítica neoyorquina atribuyó este calificativo, por sus numerosas pinturas que efectuó en los 30 años que vivió recluido en un sanatorio para enfermos mentales. En el Museo Regional de Tepatitlán se pueden apreciar 32 reproducciones del museo, cuyos originales se exhiben en grandes museos como el Guggenheim, el Reina Sofía de Madrid y el de Arte Forclórico de Nueva York. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! ¿Cuál es tu nombre? Pedro. ¿Y el tuyo? Albeiro. Ok, muy bien. De todo el parque, ¿qué es lo que más les va a gustar de lo que va a tener? El fútbol. ¿El fútbol? ¿Va a haber canchas y qué más? Los juegos. Muy bien, van a poder llevar a su mamá a correr, van a poder cruzar el puente y van a poder también hacer una carne asada. A continuación, vamos a conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerda que para participar lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía, seguida de tu nombre, el lugar en donde fue tomada, a la dirección del correo electrónico, micidaddelmovimiento.com o a gmail.com. O si lo prefieres, puedes subir las redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa. Hemos llegado al final de mi ciudad del movimiento. No olvides compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima emisión a las 7 de la noche, el lunes 12 de diciembre. Mi nombre es Elena Núñez. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán.